No me lo vas a andar pues para tomar más una posta. Claro que no. Debería ser mejor. Claro que no, sí. Ahora Cindy se nos va a quitar el chorrocito porque la playa es playa. Pero ella dice que puede bañar como ustedes quieran, con pijama, con pantalones, se lo puede llevar, hermano. Cuidado. Sí, sí, pues como ustedes quieran pueden bañar, pero pues lo más adecuado, como yo digo, bañar con traje de baño. Y en este caso, yo ya que lo ando, pues lo más correcto sería usar el traje de baño. A menos que no lo anduviera, pues ni modo me tocara como un jeans. Pero no, así que lo voy a dejar por allá, no voy a hacer que más adelante el mar me lo lleve. Así que lo voy a poner por allá, junto con mi teléfono. Que en todo momento lo ando cargando porque me encanta tomarme fotos. Vamos a la arena del desierto. ¿Qué quema esta arena del desierto, Cindy? Híjole, también tengo que quitarme las sandalias. Ay, no, mejor allá me las hubiera quitado. Lo mismo va a tocar, Cindy, tienes que subir para acá. Está tremendo, señores, está tremendo, está caliente la arena. Mira, miren, como ella se va a quitar primero las chanclas. Las chanclas y bien recibidas. Esa está caliente. Uy. Despacito, no te vaya a caer todo. Sí que hay andan a que chan. Eso. Despacito. Todo es playa. Sol, playa, arena y mar. Derechos van a decir después. Sí, sí, Cindy, prepárate para quemarte tus piecitos un momento. Y de ahí salir corriendo como Julia. Sí, prepárate, prepárate. De ahí lo bueno. Desde ahí es lo bueno, Cindy. Ay, Dios mío. Ya estoy segura. Cindy, ¿qué pasa, pues, Cindy? Se me quemaron las patillas. Miren qué rojitas, miren qué rojitas hicieron. En un ratito, sin nada de mentira, se me quemaron. Necesito remojarlas un poquito. Ay, 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 ay. Este es otro nivel, señores. Ah, sí, la neta, que es otro nivel. Disfrutamos de la playa El Cuco acá en Centroamérica. Que usted puede venir desde el exterior a disfrutar. Y, pues, si preguntar los lugares que uno ha venido realmente, pues, a disfrutar con la familia. ¿Sí o no, Cindy? Sí, la verdad que sí, es un lugar súper hermoso, familiar, venir a disfrutar de la playa y tener cuidado porque, pues, allá es un poquito más góndolas. Las olas a esta hora se ponen fuertes. Ay, qué rico. El agua está como tibia, fíjate, el agua está tibia, según está caliente a esta hora. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya casi en la una acá en El Salvador, cuando estamos grabando este video, Cindy. Una es la hora más caliente. La hora pico. Sí o no, la hora pico. Bueno, ¿y qué lugares uno no va a poder disfrutar en El Salvador, señores? Se imagina, usted se imagina que realmente, pues, ¿qué no va a disfrutar? Ay, de todo, ¿no, Cindy? Vemos una familia a fondo también, Cindy, que ha venido a disfrutar también de la playa El Cuculandia. Claro, está, no es de Cuculandia. ¡Ah, el cuco! Lo están disfrutando porque para este tiempo la playa está sola, está sola para uno y puede disfrutar feliz. No hay mucha gente. Eso sí, vea, también, vea. Ahí está, las primeras, bueno, una de las primeras llegadas del mar a Cindy. Esta playa, no sé, quizás porque no ha habido mucha lluvia, pero está un poquito solara. No, es que depende, me imagino que depende de los lugares, Cindy. También. Pero sí, a veces las personas se preguntan que por qué esta playa es tan oscura, las playas de nosotros, pero así son. Así son, yo he ido a playas súper cristalinas, fuera del país, pero las playas de nuestro país así son. Son playas oscuras. Algo extraño, ¿verdad? Como más fortalecidas, Cindy. Exacto. Como siempre hemos podido caminar a la orilla de la playa, disfrutar qué vemos o qué no podremos ver. Cuando grabamos, cuando vemos esa inmensidad de agua salada, que nos cae, o sea, todo, 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 todo. Porque Cindy siempre ha dicho que disfruta cada momento de su vida y segundo, ¿verdad, Cindy? Claro que sí. ¿Y quién no lo va a hacer, Cindy? Dime. ¿Quién? Las personas amargadas. Pero yo no, yo soy feliz. Exacto. Ella disfruta y disfruta al 100%. O sea que a este costado estamos viendo de que hay de todo, Cindy. De todo y lo regular es, pues, siempre presentarle este tipo de playas, ¿no? ¿Sí o no, Cindy? Claro. Porque sí se encuentra de todo. Pero el lugar más recomendado, Cindy, para esta época es nada más que Manglares Bahía, el Cuco. ¿Qué lo tenemos enfrente también? Sí o no. Esta huella bien helada. Ya viene, es que ya le toca salir quizás. ¿Dónde es que está? Ah, ahí va. Sí, exacto. ¿No hemos avanzado? No hemos avanzado mucho por la orilla de esta hermosa playa. Y así se ve cuando el mar se la está llevando, pero el agua va. Todo siempre, bueno, en la playa todo se ve divino. Aquí se pueden hacer todo tipo de eventos también. Y videos musicales, películas, algún largometraje así pues corto. O sea que todo se puede. ¿Cómo algún largometraje corto? ¿Qué es eso? Sí, también es. ¿Qué es eso? Pues de todo un poco siempre. Aquí damos un inicio bomba. Sí, ahorita no me meto a bañar allá, a mojarme todavía todo el cuerpo. Porque estoy esperando de que el bloqueador saliera a la piel. Porque entonces de nada va a ser pie. Tengo que esperar un momento para que, pues, haga su efecto. Si me meto pues se me sale y de todas formas me voy a quemar un montón. Así que tengo que esperar un momento. ¿Qué chistoso sería, va? Pues sí. De eso, eh. No, pues, ¿y quién no vea? Realmente, pues, obvio, de que estos lugares son únicos, los disfrutas, pasas, vas, paseando. Y aquí no solo uno viene, sino pues hay de todo para disfrutar, ¿no? Así es que, como ustedes pueden ver, realmente, ella va poco a poco entrando a lo que es el mar. A Cindy le encanta el mar, obvio, y a quién no le va a encantar venir a disfrutar al mar, eh. Obvio, yo siempre he dicho, hay que amarnos y hay que amar el trabajo que uno hace. Sí o no. Recuerden dejar pasar los anuncios, porque de los anuncios, pues, nosotros asistimos, eh, de lo que usted vea. Así que, eh, cualquier cosa, pues, usted deje pasar los anuncios y nuevamente eso lo va a ver nada más. Y todo eso. Ah, sí, pues, no hay problema alguno. Nosotros grabamos y todo esto, si también apoyamos a otras causas. Así que, mi amiga, Cindy, poco a poco va de lo que es, eh, de entrando al mar, porque, obvio, quiere que le agarre el bloqueador sola. Creo que ya está llenando, eso es lo que más me pinta. Sí, fíjate qué rápido. Sí, ya se estuvo su rato. Así que, en el mar, la vida es más sabrosa y el mar, pues, solo la vivimos una tan sola vez. Sí o no, Cindy. Cindy, bien bronceada. Y ahí está. Bronceadita la ve. Usted la ve, pues, así que ella, pues, siempre viene acá. A vivir un poco de la playa El Jujo. Anteriormente estuvimos en la zona occidental de la playa. El Cuco, hoy estamos acá, un poco en oriente, va de la playa El Cuco. Oriente, costado oriente. Así que usted no se debe de perder, pues, nada, nada, de todos nuestros hermosos videos que se realizan en esta playa. Así que venga a disfrutar a Manglares Bahía, restaurante El Cuco, acá en lo que es playa El Cuco, abajo de los videos aparecerá el número. Y cualquier cosa, pues, si usted así buscará, así va a estar la dirección también para que usted pueda venir a disfrutar. ¿Veas, Cindy? Claro que sí. Pues... Ya casi, Cindy. Ya casi, mira, ya me subió el agua. Poco a poco. Así que síganos en nuestro siguiente video porque apenas comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias.